de la ciudad de Justicia. No está claro si se van a presentar. Sabemos que este caso es interesante porque se trata de que se ganó la elección por solamente 95 votos. Sí, esa precisamente es la contención aquí, que el alcalde de Cataño gana esta elección por 95 votos, pero hay 630 transacciones electorales, dudosas, ¿verdad?, que podrían representar el esquema de fraude más grande en la historia de Puerto Rico en una elección. Así que nosotros hemos presentado cerca de 35, 36 casos a la Comisión Total de Elecciones y al Departamento de Justicia de transacciones, donde electores habían sido válidamente recusados por un juez. Los sacan de las listas, pues estos electores, el alcalde los cogía por la mano y los llevaba a la Junta de Incripción y los inscribía de nuevo en el municipio de Cataño. Y eso presenta la intención específica de cometer fraude. Fíjate que en este caso, el Departamento de Justicia, hemos escuchado ya varias semanas, por varias semanas, de que van a erradicar un caso, 10 casos, los 30 casos. No sabemos a quién, 64 casos van a erradicar. Lo importante es que la Comisión Total de Elecciones y el Departamento de Justicia, que son las agencias con el poder investigativo para poder hacer este trabajo, puedan investigar esas 600 transacciones. Y mira, y si al final del día se determina que en Cataño ocurrió un fraude de proporciones industriales, como nosotros estamos alegando, mira, que se elimine y se anule el certificado de elección del alcalde de Cataño. Y si eso es así, que el tribunal decida cuál es el paso a seguir, porque la realidad del caso es que sería la primera vez que ocurre en Puerto Rico una cosa como esta y no hay un mecanismo claro del Código Electoral de cómo manejarlo. Y le pregunto, ¿este cambio que hay ahora con el Secretario de Justicia podría dilatar este proceso? ¿Podría, pues, entonces, dificultar quizá las alegaciones de ustedes? Esa es una preocupación que hemos tenido, ¿verdad?, por algún tiempo, desde que salió este asunto de que el Secretario de Justicia podría salir de su silla. Pues, fíjate, nos preocupaba la investigación, cuán rápido se iba a manejar. No sabemos si es que el Secretario del Departamento de Justicia saliente, Sánchez Metances, desea dejar esto erradicado antes de salir de su puesto. Pero lo importante es que se erradique. Una vez se erradique, comienza el proceso y vendrán acusaciones adicionales como han ocurrido en otros casos. Así que lo importante es que el pueblo de Cataño sepa que la justicia, aunque sea un poquito más tarde, va a llegar. Bueno, representante, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre un placer. Volvemos ahora con Keila.